Concluye el debate del Estado de la Región. Esta mañana ha sido la propia presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores, Cospedal, la encargada de cerrar este debate. Ha vuelto a reafirmar las diferentes propuestas que lanzaba ayer. También ha defendido las políticas que ha llevado a cabo el Gobierno regional a lo largo de este último año y ha vuelto a tender la mano a los dos grupos políticos para que lleguen a un pacto en torno a los presupuestos del año 2014. En cualquier caso, a mí los únicos resultados que me preocupan son los que seamos capaces de decirles a los ciudadanos día a día, trabajando por generar las condiciones mejores para que se pueda crear empleo. Este es mi propósito, este es el propósito de mi Gobierno. Queremos contar con toda la sociedad de Castilla-La Mancha para hacer este esfuerzo colectivo, porque cuantos más estemos en este barco mejor será la travesía. Y, desde luego, queremos contar con ustedes, señores del Partido Socialista. Y, si ustedes quieren, podremos tener este instrumento fundamental que es la Ley de Presupuestos Consensuados. Entre tanto, hoy la Cámara ha acogido el debate de las diferentes propuestas presentadas por los dos grupos parlamentarios, siete cada uno. Se ha oído en la Cámara temas como la sostenibilidad económica y financiera, la sanidad, la educación, el agua. Y, por supuesto, el empleo ha estado muy presente en el discurso de los dos grupos políticos. Saque un plan de empleo que ayude a reactivar la economía y que rectifique y cumpla su promesa electoral, sobre todo aprobando nuestra resolución, y que ponga en marcha un plan de empleo que haga unas políticas de crecimiento económico. Son propuestas del pasado, fallidas donde están gobernando, y, además, son propuestas que ya se están poniendo en marcha. Concluye así el segundo debate del Estado de la Región de esta octava legislatura. Queremos decirle, y quiero decirle a los ciudadanos de toda Castilla-La Mancha, que el esfuerzo que está siendo muy duro está empezando a dar su fruto, que estamos trabajando en la buena dirección, que tienen un Gobierno que se preocupa por ellos, por ellos, fundamentalmente por ellos.